Hola amigos, buenas tardes, es 29 de abril de 2021, está en Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas 2 Vamos a ver, vamos a un 2x1 en efecto Mandela Primero vamos con Walmart, el nombre de la marca Estos son efectos de marcas, y como cambian, bueno no cambian, sino como son afectados por el efecto Mandela Walmart tenía 2Ls, yo no tengo dudas, se ve raro con una L Ustedes que dicen, Walmart con una L Y el otro efecto van a ser rapiditos, Chanel, Coco Chanel tenía 2Ns Voy a hacer uno de Adidas después, pero ese con más detenimiento Porque es como, como que tiene varias cosas Vamos ahora a usar la herramienta que nosotros tenemos de Google Trends Para detectar cosas raras Miren, puse Walmart con 2Ls en todo el mundo Va, desde el 2004 para hoy Vamos a ver, vamos a ver si detectamos algo raro Miren, o sea, obvio está mucho más alto Pero vean como va gradualmente creciendo Y deja de plano casi en el suelo a esta gráfica Pero aún así, si hay gente que lo busca Vean, y la gráfica de Walmart con 2Ls va bajando Ahora vamos a ver lo de Chanel Vean si hay alguna, algún parecido Ahora va a ser primero Chanel con una N Que yo me acuerdo que era con 2Ns Y ahora Chanel, a como nos acordábamos Y también lo deja en el suelo Pero no tanto Hay mucha gente que sigue buscando con N Ustedes que opinan Con cuantas Ls es Walmart Y con cuantas Ns es Chanel Y siempre han sido así A hashtag Chumelcia Y hashtag ASGT Ayúdenos por favor Está el BitChut Está Twitter Hay un Face Nos vemos la próxima Bye